Hola que tal mi gente, bienvenidos a otra reacción más, gracias por ver mis videos Recuerden por favor que voy a tener que pausar bastante por motivos de copyright Deja tu like, suscríbete que así apoyas muchísimo este canal Vamos a ver las 5 mejores imitadoras extranjeras de Ana Gabriel Vamos allá mi gente sin más preámbulo Ana Gabriel es la reina mexicana de las baladas Y no solo emociona a los mexicanos, sino también a los colombianos, a los paraguayos A los chilenos, a los hispanos de Estados Unidos y a todo Centro y Sudamérica Bueno sí, eso es cierto, en República Dominicana aman, pero con locura a esta artista Y en todos esos territorios tiene increíbles imitadoras que le rinden tributo Número 5 Desde Paraguay, Andrea Arzamendi Solo tú y yo Eres todo en mí Y llevo entre mis labios Todo tu sabor Andrea fue una de las favoritas Tiene ahí ese parecido a Ana así Increíble señores De la primera temporada de Yo me llamo Paraguay Para muchos quedó eliminada injustamente en la semifinal Pero luego volvió a la temporada VIP por su revancha Y qué revancha Su talón de Aquiles es que su aspecto no se parece al de la original Pero se ha esforzado por imitar los atuendos que Ana Gabriel usa en sus conciertos Su cabello largo y lacio Y lo más importante Por perfeccionar esa voz rasgada que tanto caracteriza a la cantante sinaloense Señores, este brother me quitó el pensamiento de la mente Porque yo iba a decir Ella tiene ese ronquido de Ana Gabriel Pero no se parece para nada al artista Y eso ya hace que tú no te concentres Tú dices Ok, tiene la voz Pero para que un imitador te llegue aquí Tiene que parecerse físicamente Actuar igual que el artista original Y tener la voz idéntica Eres todo en mí Por siempre y para siempre Desde que te vi Nunca más tendré Temor pues con tu amor Volví a sentir Y a renacer Número 4 Desde Perú Ana Barnes Es una locura Decir que no te quiero En todas las cosas Bálvaro Qué gran canción Y definitivamente Nada más de escucharla así y así Tú dices Es Ana Gabriel Señores Es impactante lo que acabo de escuchar Y se parece muchísimo Una locura Ana no solo es la tocalla De Ana Gabriel También se parece físicamente a ella Y tiene un color de voz Parecido también Lo que la llevó a ser una imitadora Muy celebrada en Perú Participó en la temporada 33 de Yo Soy Perú Y el único pero que los jueces le pusieron Es que se concentraba tanto en la voz Que se olvidaba de interpretar las canciones No la veían cantando con las entrañas Sonriendo y al borde de las lágrimas Como sí lo hace la cantante original Ok Qué gran canción señores Esta canción es recontra espectacular Maravillosa Una de las canciones que ha llevado esta artista A otro nivel Con respecto a esta imitadora peruana Sí creo que tiene todos los atributos Para ser full full Ana Gabriel Lo único que sí le falta Como dijo el brother Es un poquito de interpretación de sentimiento A pesar de que sí lo escucho por ahí Pero con un poquito más de entrega Sería espectacular Desde Colombia Liliana María Liliana María Liliana María fue un diamante en bruto En la primera temporada de Yo Me Llamo Colombia En el casting vieron que tenía algo Que recordaba a Ana Gabriel Aunque la voz fallaba un poco Pero fue evolucionando cada semana Hasta convertirse en un clon Casi perfecto Ok Eres tú quien me ilumina Val Ahí estamos escuchando Al artista original La primera que Con la primera que empezó No me llamó mucho la atención Pero con esta Increíble señores No solo se escucha como Ana Gabriel También se ve como Ana Gabriel Tiene una personalidad amable Dulce Y también tiene la cara redondita de la mexicana Los jueces colombianos le remarcaban Que solía cerrar los ojos Y quedarse mucho tiempo ahí Eso la ayudaba a concentrarse Y que le saliera una voz impecable Pero se le perdía la interpretación Pudo solucionar esos detalles Conforme avanzaba la competencia Y se convirtió en el talismán Que ahora es Número 2 Desde Perú Karol Lazana ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? Valvaro La cosa está muy Pero muy reñida Ya de verdad No sé a quién escoger Señores Cuánto talento La mayor fortaleza De Karol Lazana Es la interpretación Tiene muchos años De experiencia Como imitadora Y ha ganado la confianza De que su voz Se parece tanto A la de Ana Gabriel Que puede enfocarse A saborear Cada palabra De cada canción Tocar el corazón Del público Es lo que Karol Intenta con cada actuación Y sin duda Lo ha logrado Porque se ha convertido En la mejor Ana Gabriel Peruana Un título Que no es nada fácil Porque en Perú Se toman muy en serio El tema de la imitación Y hay bastante nivel ¿Quién como tú? Que tarde no le esperas Que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura Cura sus piedras ¿Quién como tú? Número 1 Desde Chile De Tamara Aguilar ¿Ok? Esta noche Sé que la estaba Contemplándote Igual que Dios Otra vez de ti Quiero darle un beso Que bendita locura De verdad que ahora estoy Que no sé A quién escoger Señores Pero voy a tener Que al final del video Hacer mi propia fusión Cuando Tamara ponía un pie En el escenario De Yo Soy Chile Y cantaba el primer verso Bastaba Para que el público Arrancara en aplausos A nadie le quedan dudas Es que esta chica De Chile Tiene demasiada Interpretación En la voz Mucho sentimiento Mucho parecido Físicamente También De verdad que La potencia vocal De ella Es que para mí La hace Una de las más parecidas A Ana Gabriel Señores De verdad que sí Vamos a seguir viendo Ana Gabriel Chilena Lo tiene Todo Físico Voz Interpretación No hay ningún pero Estamos de acuerdo Cualquiera de este top Es perfecta Para ser considerada La mejor Pero Tamara Tiene algo Que las demás No tienen Fue subcampeona De la segunda temporada De Yo Soy Chile En la que más lejos Llegó en su competencia Y es la razón Por la que gana El desempate Y se gana El número uno De este ranking Definitivamente Increíble Bálvara Definitivamente Si no vamos Por vos La chilena Se llevó Todas las estrellas Señores Porque es espectacular La interpretación Lo hace Con el corazón Es imitadora Señores Así que Esta es mi opinión Déjamela tuya En los comentarios Recuerda por favor Suscribirte Deja tu like Y seguimos Super activos Haciendo reacciones Deja tu like Gracias